En algún lugar dio gran país Olvidaron construir Un lugar donde no queme el sol Y al nacer no hay aunque morir Y en la sombra No hay que creer Sin saber Que su maría No se tiene Sin perdido Mucho tiempo Onde se nace No hay que creer Y llegue hasta aquí Luego intenta salir Con un fuego ven El amanecer Arde la hierba En algún lugar De donde no queme el sol Olvidaron construir Un lugar donde no queme el sol Y al nacer no hay aunque morir Un silbido Cruza el puerto Y se ve Y se ve Y se marcha Con el viento Mientras gritan Que no van a volver Y la tierra aquí Es otro color El polvo intenten Dejan ver Los hombres ya no Saben si no son Pero no quieren creer Las madres que ya No saben llorar Y veron sus hijos partir La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir Na 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 na